¡Atención! Leo, vale dos puntos y medio de los ocho ejercicios que hay podéis elegir este yo no lo he leído todavía, ¿eh? porque quiero enfrentarme a los otros ejercicios exactamente igual que os enfrentaré a los úteros por eso me puedo confundir dos características genéticas A y B venga, dos características genéticas por ejemplo, tener ojos verdes y ojos azules no, no estoy inventando, ¿eh? aparece en una especie animal con probabilidades respectivas de 0,2 y 0,3 vale, pues me está diciendo que la probabilidad de A es 0,2 y la probabilidad de B es 0,3 bien, hasta aquí fácil sabiendo que la aparición de una de ellas es independiente de la otra esto es muy importante, ya dejo de ver si la aparición de una de ellas es independiente de la otra es que son sucesos independientes y dos sucesos, si son independientes cumplen que la intersección es la multiplicación de ambas si dos sucesos de hecho muchas veces os toca os preguntan en los exámenes dime si son independientes estos dos sucesos bueno, pues si hay la probabilidad de A si hay la de B si hay la intersección de cualquier otra manera que no sea multiplicándolas y se comprueba si la multiplicación de ambas es igual que la intersección que hemos calculado si es igual es que son independientes pero es que en este caso no me pregunta si son independientes me dice que lo son y si lo son simplemente multiplico la de A de hecho la definición sería esta por ser independientes esto no se cumple siempre solo si son independientes ¿vale? pues nada simplemente multiplico 0,2 por 0,3 que es 0,06 ¿bien? y ahora empezamos con unos apartados que son 4 apartado A me pide la probabilidad de que un individuo elegido lanzar presente ambas características es decir que es que presente la característica A y que presente la característica B y la intersección pues ya acabo de hacer el apartado A sin darme cuenta ¿vale? hombre, lo he hecho porque sé que es que me va a hacer falta la intersección y cada dato elegido es importante y en este caso al leer que son independientes ya directamente he calculado eso que me da para el apartado A y si me sé la teoría pues tengo 0,5 puntos y puedo continuar con el ejercicio porque si no no podéis hacer el ejercicio ¿eh? siguiente apartado me pregunta ahora la probabilidad de que no presente ninguna teoría sería la probabilidad de ninguna de hecho se escribe así que no ocurra A y que no ocurra B pero podéis decir probabilidad de ninguna no pasa nada no tenéis por qué saber eso la probabilidad de ninguna es lo contrario de alguna siempre os digo lo mismo en los ejercicios de selectividad y la probabilidad de que ocurra alguna de las dos es la unión de ambas ¿vale? que ocurre una o que ocurra la otra eso es la probabilidad de alguna así que como la probabilidad de ninguna es lo contrario de alguna y lo contrario se hace haciendo uno menos eso es el suceso contrario insisto que todo esto lo he explicado en vídeo más despacio me queda que lo que me está preguntando en el ejercicio que no tengo por qué escribirlo así que lo puedo escribir así es uno menos la unión pero no tengo la unión ya pero yo me salí de morgan y vosotros también ¿a que sí? la unión es la probabilidad de A más la de B menos la intersección ¿ok? bueno pues 0,2 más 0,3 menos 0,06 que es 0,5 menos 0,06 0,44 si no me voy a hacer con la calcu comprimamos 0,2 más 0,3 menos 0,06 0,44 sería 1 menos 0,44 que son 0,56 apartado B ¿vale? más el apartado C que presente solamente una de esas dos características genéticas solamente una se puede hacer de una manera lo que hace es de las dos eso significa que presente A y que no presente B o que también ocurra y por eso voy a poner aquí un más que no presente A y si presente B ¿de acuerdo? ahora si solo presenta una de ellas podría hacerlo de otra manera restando uno menos que tenga alguna no, porque entonces voy a hacer las dos bueno, así ¿de acuerdo? vale estaba pensando lo puedo hacer de una manera diferente pero en ese momento he visto que sí ahora no consigo ver de qué forma distinta lo voy a hacer de una de ellas la realidad de A y que no ocurra B yo siempre os podéis saber la fórmula pero yo cuanto menos fórmulas se sepáis menos menos chuletas tenéis que hacer pero en selectividad por favor no llevéis chuletas ¿vale? no, llevéis chuletas a selectividad no, copiéis porque si os pillan os han destrozado el día ¿vale? en selectividad no copia a nadie es muy difícil de hacerlo y te están jugando mucho como para arriesgarte ¿de acuerdo? bueno aquí he puesto esto sería A esto sería B y lo que sea B es como rayo todo lo que sea A de un color o en una dirección ahora rayo todo lo que no sea B que sería rayado todo menos B con cuidadito espero que se vea el dibujito bien vale todo lo que no es B rayado ¿y cómo es la intersección? ¿dónde coinciden ambas? pues coinciden aquí coinciden en esta zona en esta en A menos en ese cachito y ese cachito de ahí que no está rayado este cachito de aquí es la intersección ¿de acuerdo? de A y B así que esto de aquí sería toda la probabilidad de A menos la intersección de A porque es todo A menos ese cachito que es la intersección si dibujáis esta que es justamente al revés sería podéis hacerlo vosotros pero así no me enrollo mucho sería exactamente en lugar de la de A menos la intersección es la de B menos la intersección así que estas dos que tenía que hallar es la suma de esto y esto ¿vale? que sería 0 con 2 más 0 con 3 menos la intersección dos veces pues la intersección era 0 con 06 pues menos 0 con 12 y eso sería 0 con 5 menos 0 con 12 0 con 38 si no me he confundido luego miro los resultados ¿vale? así os podéis reír y no sabe el profe David no sabe sumar vale y este ya estaría y qué más ahora el último la probabilidad de bueno este el apartado va a ver a 0 con 5 puntos 0 con 5 puntos este es 0,75 y el D también son 0,75 puntos y dice la probabilidad de que si elegimos al azar 10 individuos oigo 10 individuos individuos exactamente 3 de ellos ni más de 3 ni menos de 3 exactamente 3 presenten la característica la característica A este ejercicio del D se convierte en un ejercicio de distribución binomial en el cual el número de individuos es N como me dice que esos 3 individuos exactamente tienen que presentar la característica A mi P la probabilidad P será la de A 0 con 2 el binomial sabéis que tenéis que hallar Q que es 1 que es 1 menos P y que sería 0,8 y lo que me está preguntando es la probabilidad de que exactamente 3 tengan esa tendencia A que corresponde con esa probabilidad de ahí ¿vale? me está preguntando la probabilidad de que X sea igual a 3 ya os digo que tenéis dos o tres vídeos de distribución binomial explicados muy despacio pero es un ejercicio muy sencillo solo hay que saberse una fórmula pues la pongo aquí la probabilidad de que X sea igual a R no me esperaba yo distribución binomial en el ejercicio es N sobre R por P elevado a R por Q elevado a N menos 0 así que sería N es 10 10 sobre 3 ya os digo como se calcula por la P que es 0 con 2 elevado a R que es 3 por la Q que es 0,8 elevado a 10 menos 3 que es 7 ¿cuánto vale 10 sobre 3? 10 sobre 3 es 10 factorial arriba 3 factorial abajo y la resta de 10 menos 3 que es 7 también factorial no hace falta que utilicéis la calculadora 10 factorial es 10 por 1 no se lo hacen aquí abajo que si no lo se ve sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 pero con el 7 factorial par ¿por qué paro con el 7 factorial? porque de los 2 factoriales es el más grande y de esta manera lo que puedo hacer es este 7 factorial que son 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 lo puedo simplificar y trachar con el 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 de abajo es decir pum pum ¿bien? 3 factorial es 3 por 2 y por 1 que es 6 y me queda pues 9 por 8 72 72 por 10 720 720 entre 6 por lo que ve 720 entre 6 hay calculadoras que hacen factoriales pero no sé si son de las que os permiten ¿vale? ¿de acuerdo? ¿lo habéis entendido que vamos a hacer? porque muchas veces si ponéis 10 factorial si son números muy grandes la calculadora da error ¿ok? vale 120 pues 120 multiplicado por ¿vale? 0,2 al cubo es evidentemente 0,008 8 por 10 a menos 3 pone y 0,8 elevado a 7 0,2097 lo multiplico por el 0,008 lo multiplico por 120 y me queda que la primera es 0,2 así que borramos todo esto 0,2 directamente un 20% de probabilidad si me preguntara el porcentaje un 20% y ya estaría ve a ver si está bien si no a ver B4 ¿dónde está? 0,06 0,56 0,38 0,201 3,2 6,5 9,2 que es lo que me da a mí exactamente ¿vale? pues está perfecto ¡ala! ya tenemos pues un 5 chicos en este examen en particular que tenía 8 preguntas con las 2 que hemos hecho de probabilidad ya veis que no te ha dado tampoco mucho y son típicos no tienen ninguna trampa especial tenéis un 5 en el examen no os diré que elijáis siempre probabilidad porque ya os digo que a mí se me daba muy mal pero son los más cortos además y los que menos movidas suelen tener así que nada a decir bien chicos eso sí leer muy bien en los ejercicios porque a lo mejor leemos esto pensando que todo es de probabilidad y mirad en el apartado D tenía la distribución binomial y a lo mejor no me acuerdo de la fórmula y entonces ya no podemos sacar un 10 leer muy bien los enunciados perder 3 o 4 o 5 minutos leyéndolos por encima todos para ver más o menos de qué van y ver si son los que vosotros sabéis hacer o veis que tienen una trampa y nos vemos mañana otra vez creo que también con probabilidad creo bueno no lo sé tengo por ahí la planificación de mañana mañana jueves y nos quedan tres directos más hasta que lleguen vuestros exámenes mucha fuerza chicos que ya queda menos chao